A lo mejor tenemos que hacer una estrategia más a fondo, donde de veras se aplique una ley que obligue al padre de familia de los hijos agresores como de los agredidos, que si tengan que participar en una capacitación o una orientación correcta con psicólogos especializados para tratar de abatir esta grave problemática que está dando, porque finalmente siempre asisten los que son agredidos, pero no los agresores, y esta es una falta de responsabilidad del propio padre de familia. Habrá que implementar alguna medida para que se responsabilicen de los actos de sus hijos, y la verdad es que aquí siempre habíamos tenido el chascarrillo y el pleito normal, pero luego ya va trascendiendo en cuestiones que ven ellos, de ejemplos que se dan por el internet, que no debiera de ser, finalmente todos somos seres humanos que tenemos la capacidad de poder convivir. Cuando sean muy graves, igual sí, cuando sean, como se ha estado ayudando hasta ahora, yo creo que con las llamadas de atención que se le dan a los propios padres, podemos cambiar. Lo del bullying viene desde el hogar, hay que entenderlo, que esta es una situación que se da de los pleitos de la violencia que se está dividiendo en el hogar, y que los niños van y lo replican. Fíjese que a la gran mayoría de los que nosotros nos llegaban, nosotros fácilmente, yo creo que leímos caso a unas 6 ó 7 ó 8 escuelas, que estuvimos trabajando en ellas a petición de las mismas para tratar de orientar, y sí bajaron los niveles de violencia que se daban, obviamente no con los resultados que hiciéramos un 100, pero si estamos en un 80 creo que es óptimo lo que estamos haciendo. ¿Antes cuántas escuelas atendían? Antes no se atendían porque finalmente nomás salían a los medios y ahorita lo estamos haciendo constantemente para poder cambiar esta situación que se da. ¡Gracias!